Una pena que esta Cámara ha dejado tan patente y tan evidente qué es lo que piensa sobre la incineración de residuos. A ver si cuando llegue esto a Buen Puerto, cuando se haga un incinerador y a la gente enferme, vamos a tener el mismo resultado y el mismo voto. Señora Rodríguez, atengas el Estado de la Comisión. Me atengo a la propuesta que hago a continuación. Vamos a hablar de una PNL de Educación. A mí me parece importante matizar esto, porque además es importante que la gente sepa que es lo que estamos votando y que no quede en el olvido, que lo sepamos. Bien, esta propuesta que presentamos a continuación es una propuesta muy sencilla. Es una propuesta que yo creo que no tiene que llevar a crear problemas ni tampoco a intentar enredar frente a una cuestión que consideramos fundamental. Hablamos de una auditoría porque nos basamos en el sentido etimológico de la palabra audire, que tiene que ver con oír. Y lo que proponemos es que haya que escuchar a los centros educativos públicos, tanto de primaria como de secundaria. En los centros educativos públicos habla el profesorado, habla el alumnado, pero también hablan las familias, las diferentes, las múltiples tipologías de familias que acuden a estos centros. ¿Por qué creemos importante presentar esta PNL y por eso les pedimos el apoyo para esta PNL? Porque consideramos fundamental tener un mapa claro y evidente de la situación. Para planificar la actuación, a veces consideramos que desde los poderes públicos no se planifica con el suficiente rigor ni tampoco de la mejor manera posible. Porque hay que ordenar una actuación si lo que queremos es que la actuación al final tenga éxito y consiga el fin y el objetivo propuesto. Y para ganar fundamentalmente eficiencia en la respuesta. Pero además, porque desde los poderes públicos este grupo parlamentario les insta a que tengamos un comportamiento eficaz y honesto. Toca ahora hacerse cargo de los desmanes que una pandilla de desaprensivos y desaprensivas cometieron en su momento. No que nos hagamos responsables, pero sí que demostremos capacidad de transformar la realidad y de mejorar la situación que se dejó. Porque frente a gente avariciosa que no tuvo ningún problema en robar el dinero de nuestras hijas y de nuestros hijos, de aquellos y de aquellas que van a la educación pública, de poner en grave riesgo a la educación pública hoy más que nunca, hoy más que nunca la educación pública que está siendo atacada y vilipendiada desde los poderes totalitarios. Estamos viviendo permanentemente un descrédito de la educación pública. Este tiene que ser el bastión de la democracia. Tenemos que ser capaces de demostrar que estamos a favor y que estamos del lado de la educación para todos y para todas. ¿Realmente está la educación pública asturiana herida de muerte? Creemos que no. Y creemos que es importante realizar un listado en el que los centros educativos les digan, en este caso a las instituciones, qué cosas necesitan mejorar. Porque no es fácil ejercer la profesión de docente cuando se tienen instalaciones que se caen a pedazos, cuando se tienen instalaciones en las que es difícil calentarse, cuando se tienen instalaciones en las que no hay entornos seguros para que los niños y niñas más pequeñas puedan desarrollar la labor. Porque sabemos que los docentes y las docentes, tanto de primaria como de secundaria, son auténticos héroes y heroínas. Y, por tanto, nos toca ahora demostrar que estamos de su lado, que valoramos su trabajo, que valoramos su defensa, que valoramos la cantidad de horas extras que echan precisamente para promover la mejora de la educación pública y demostrar, además, que somos conscientes del daño que se le causó en un momento determinado y que poco tenemos que ver con aquellas políticas que solamente utilizaban los dineros públicos para beneficiarse personalmente. Obviamente, este no resuelve el problema de educación pública, pero sí consideramos que es un buen pilar para seguir mejorando en esta cuestión y para seguir trabajando en esta línea. Por tanto, les vamos a pedir desde nuestro grupo parlamentario un apoyo a esta PNL, que no tiene, insisto, más objetivo que la defensa de la educación pública y, sobre todo, del derecho al trabajo de los docentes y las docentes. Hay una enmienda que vamos a rechazar porque entendemos que no transforma, es decir, es una cuestión meramente cosmética, pero que no transforma el objetivo fundamental de nuestra propuesta. Es decir, da igual que le llamemos auditoría, insisto, hay auditorías públicas, auditorías que se hacen desde entidades públicas y que no tienen siempre que ver esas auditorías, lo digo porque, bueno, quiero decir que es una cuestión transversal, las auditorías se hacen en prácticamente todas las ciencias de la humanidad, no solamente en las ciencias que tienen que ver más con la aritmética, sino que se hacen en todas las ciencias. Y sí, por supuesto, hay auditorías que se hacen de planes educativos y no tienen nada que ver con cuestiones económicas. Por tanto, ese matiz que creemos que viene de alguna manera a intentar reventar el objetivo fundamental, bueno, pues consideramos que no tiene ningún sentido, que no cambia ni modifica la PNL, que al final el objetivo sigue siendo el mismo y que a través de esta votación demostraremos cuál es nuestra posición y cuál es nuestro compromiso real, primero, con intentar reparar lo que hicieron, insisto, desalmados y desalmadas en el pasado y mejorar la situación para el futuro. Y acabo, 50 segundos. Señor consejero, usted no estaba aquí antes, tiene aquí los trabajadores y trabajadoras de Biogastur. Seguramente les encantará que usted, de manera normalizada, se pueda acercar a ellos y explicarle cómo está la situación. Señora Rodríguez.